Así perfectas quiere descifrar el mundo de las mujeres. Sois tan diferentes unas de otras. Arriesgadas, atrevidas, emotivas. Cada cual es un mundo. Nuestro mundo. Sois unas de Venus, otras de Júpiter. Creo que se equivocaron y casi nazco mujer. Es muy probable que tengamos una emotividad distinta. Es un misterio. Lo que nos interesa, lo que nos gusta. Los hombres a los que amamos. Inteligente, guapo. Un poco difícil encontrarlo, ¿no? ¿Y por qué los amamos? Bueno, y si tiene un cuerpazo. ¿Y tú? ¿Quieres hombre? No quieres mirar. Casi perfectas en Canal de Casa. Canal de Casa. Un estilo de vida.